Más de 6.000 hectáreas quemadas, 1.500 personas que tuvieron que abandonar sus casas, todos saben lo que pasó. Nosotros esta noche en Unidad Móvil les vamos a contar cómo estaba este paisaje días antes del incendio y cómo está días después. Este es el terreno desolador que ha dejado el fuego a su paso por el entorno del Parque Natural de Moncayo. Esto es penoso. Nos rodea un manto negro. Pues nosotros fuimos de los primeros en llegar con el aire que había, imagínate que había en algunos momentos una racha de aire de 70 a 80 kilómetros, o sea que eso era incontrolable, incontrolable. Aquí hubo momentos que de hecho yo estaba arriba y hasta que me dieron la información no sabía si podía mandar medios por esta carretera, porque claro, aquí si metes a la gente por esta carretera, esto es una ratonera. Félix es nuestro guía y es el responsable de varias cuadrillas antiincendios. Todo eso puede volver a quemarse. Encima con este año que tenemos, tal malo de temperaturas y de sequía, cuesta mucho acabarse de quemar, está el suelo todavía como caliente. Sabe mucho lo que es un fuego y también conoce muy bien el moncayo. Viene viento de cierzo en esta zona hacia el oeste. Creo que pueden llegar hasta de 40 kilómetros hora, hoy me ha dicho, es el mono. Lo bueno que tiene cuando es cierzo pues que es un aire más fresco. La noche suele subir la humedad relativa. Madre mía. En este encinar, o sea, es un encinar tan frondoso que se produce sombra por debajo y la temperatura cambia y entonces le cuesta arder. Si ya habéis cerdido, pues un poco a capricho del viento. Esto que vemos ahora, Félix, por tu experiencia, ¿cuánto tiempo puede tardar en recuperarse? Bueno, esto, a ver, pues en 20 años tienes otra vez las carrascas. No la vas a tener así, pero vamos, la carrasca precisamente es que brota y es mejor que otras especies. 20 años. Sí, pero vamos, es una pena porque este carrascar encima es un list que tenemos aquí en el área. La prioridad siempre ha sido salvar vidas. Los incendios, el monte se quema y el monte se quema, pero lo que ha sido este incendio muy doloroso es el tener que estar, hemos tenido que estar ahí priorizando a la población y atender a las personas y la verdad. Félix se encuentra aquí con José María. Vino a ayudar con una unidad elitransportada. Recordamos impotencia, veíamos cómo ardían las casas, cómo teníamos que salvar las casas como podíamos. El monte le costará más o menos, se recuperará. Lo veremos distinto, pero se recuperará. Las personas, eso quedará en la memoria. José María, tú ahora te das la vuelta, ves el moncayo, el parque natural. ¿Qué piensas? ¿Que hubo mucha fortuna de que las llamas no entrasen en el parque? Lo que teníamos suerte es que el viento nos favorecía para que no entraran allí, desfavorecía otras zonas. Se ha trabajado mucho, es verdad, se ha trabajado muchísimo y la verdad es que estamos contentos, satisfechos, lo que pasa que te duele los primeros momentos de locura, porque es una locura. ¿Han herido al moncayo? No, no, no. Se recuperará todo. La naturaleza de Sabia ahí se recuperará. A pesar de este incendio que ha arrasado, como ya hemos dicho, 6.000 hectáreas y que casi entra en el parque natural del moncayo, esta zona de la provincia de Zaragoza sigue siendo un gran atractivo turístico. Este es nuestro homenaje a sus paisajes y a sus gentes, imágenes las que van a ver que se grabaron justo antes del incendio. El moncayo y su entorno están repletos de historias de brujas y leyendas. El origen de su propio nombre, el de moncayo, podría tener que ver con una de ellas. Para conocerla nos desplazamos hasta Los Fallos, localidad coronada por la presa del Val. Allí encontramos esta cueva. Según reza la historia, estaba habitada por Caco, que era un gigante y también ladrón. Jesús ha subido hasta la cueva para contarnos esta leyenda, que también protagoniza Hércules, el famoso dios mitológico. Cuenta la leyenda que Hércules era un ganadero de la vecina Tarazona que pastaba por aquí. Caco le robó al ganado y lo traía a esta cueva. Uno de los días que Hércules estaba con su ganado pastando por aquí, se dio cuenta de que un ternerillo que tenía Caco en la cueva de los que le había robado, bramó al reconocer a su madre. Entonces, evidentemente, Hércules se dio cuenta de quién era el ladrón de ganado. Tuvieron una gran lucha, una lucha muy encarnizada y ya, pues como eran gigantes y todo esto, pues empezaron a formarse los ríos con la sangre, a crecer los valles, etcétera, etcétera. Y Hércules mató a Caco. Entonces, a la hora de enterrarlo, pues empezó a poner piedra sobre piedra lo que formó Montcayo en sí. El de Montcaco, Monte de Cayo, que después ha ido degenerando ya hasta Montcayo. Y así es el origen de la montaña más mágica de esta zona. Las llamas afectaron a 6.000 hectáreas y, como ven, estuvieron a punto de entrar en el Parque Natural, que tiene una extensión de 11.144 hectáreas. El fuego tampoco llegó a afectar a la estructura del monasterio de Beruela. Esta zona engloba nueve pueblos de la provincia de Zaragoza, de los cuales Añón, Alcalá y Vera del Moncayo, El Buste, Bulbuente, Ambel y Trasmoz fueron desalojados durante el incendio. El fuego afectó a ocho municipios. Los vecinos de pueblos como este, Añón del Moncayo, eran la prioridad. La otra, el Parque Natural. Nosotros lo visitamos unos días antes. Vamos a visitar el lugar más alto del Parque Natural del Moncayo, la montaña que le da nombre. En el centro de Agramonte nos esperan la técnico y el forestal que van a acompañarnos hoy. Aparcamos en el último parque inhabilitado para ello, la olla seca. A partir de aquí hay que seguir andando. Nos quedan casi dos horas para llegar a la cumbre. La cumbre del Parque Natural, que son 2.314 metros de altura, que es una diferencia respecto a la altura que tenemos aquí, ahora estamos a 1.600 metros más o menos, y son 700 y pico de desnivel. El Parque Natural del Moncayo tiene varias singularidades. Es un espacio protegido de más de 11.000 hectáreas. Aparte de que es el punto más alto del sistema ibérico, es una isla de vegetación porque es el límite entre el clima mediterráneo y el clima atlántico. Tenemos casi 1.400 especies de flora, que significa más o menos el 20% de todas las especies de flora que hay en la península ibérica. En la zona sur tiene superficie más caliza. Después de recorrer el primer tramo llegamos a la zona del santuario, donde se puede disfrutar de la inmensidad de las vistas. Vemos gran parte del Valle del Ebro y luego vemos lo que es el Somontano de Aragón, con todos los pueblos que hay en el Somontano, San Martín, Lituénigo, Litago, un poco más alejado trasmoz y más a la derecha vera. Se aprecia perfectamente el concepto de los pisos de vegetación, de cómo va cambiando la vegetación en función de la altitud, de cómo aquí estamos en el piso de pinos. Más abajo se diferencian un verde más claro las hallas, un verde más ceniciento los robles. Estos pinos que hay aquí son los pinos silvestres, que su característica es que se quedan anaranjados en la parte de arriba y en las ramas de arriba con la edad. Y conforme vayamos subiendo en altitud, notaremos que estos pinos ya dejan de aparecer y está el pino suncinata, que es el pino que soporta más altitud aquí. Importante cuantificar a las personas que visitan el Moncayo cada año. Pues 35.000 coches que suben todos los años al Moncayo. Es un dato muy relacionado con la gente que sube a la cumbre. En verano la gente suele subir y en otoño es un turismo más relacionado con la micología, que vienen a buscar setas. Para ello tienen un novedoso sistema de conteo. Con cuatro contadores. Hay un contador de coches en la zona de Agramonte y tres contadores en las sendas. Aquí hay uno y luego en una senda de Purujosa y en otra de Añón. Que funciona por peso. Una chapa de metal que está oculta, está enterrada y funciona por peso. Cada vez que se pisa, pues cuenta una persona. Aunque no es una máquina infalible, ya que no distingue entre animales o personas. En Purujosa tuvimos un problema porque estaba al lado de una higuera y había un montón de cabras que iban a comer a la higuera por la noche. Y nos hacían unos conteos de 3.000 personas en una noche. En un contador que normalmente no sube de 3.000 en todo el año. Queremos conocer más de nuestros guías de hoy. Queremos saber cómo han acabado un forestal de Soria y un técnico de Valladolid en el Moncayo. Y llevo aquí cuatro años. Ya conocí al Moncayo, ya lo había subido alguna vez y ahora tengo la suerte de ser la técnico que lo gestiona. Y es un lujo porque es la joya de la corona de los montes de Zaragoza. El nombre del Moncayo, de la montaña o de los bosques. Curiosamente siempre he estado en zonas que el Moncayo era el referente para ver amanecer. Se ven unos farallones rocosos que son los conglomerados del río Keiles, de los fallos. En el Moncayo digamos que hay bastantes rapaces forestales que anidan en los árboles, las cuales son difíciles de ver porque como siempre vas por el bosque y ellos están volando por encima. En este cartel se cuenta un poco el mantenimiento de estos senderos. Una cuadrilla que cada dos años más o menos, pues hace las labores de mantenimiento, de cerrar sendas viciosas, siempre teniendo en cuenta los problemas de erosión. En este plano se ve muy bien donde señala donde hay sendas viciosas. Aunque mucha gente no entiende, estos cortes en el camino. La gente somos así. Y cada vez tenemos que poner el muro un poco más alto porque la gente lo salta. El origen de esta senda es muy curioso porque es de 1860 que hubo un eclipse solar total y los astrónomos más reputados de Europa decidieron que este era el mejor sitio para verlo. Entonces construyeron esta senda de acceso a la cumbre y el problema es que el día que fue el eclipse, pues estaba nublado. Un trabajo muy costoso para abrir en la montaña tres kilómetros de senda. Sí, sí, en su momento pues eran varios kilómetros y con piedra y en un sitio donde no había antes ninguna senda. Hay unos medidores de luminiscencia, de brillo, que dicen que esta zona, la zona del Moncayo mirando hacia Soria, tiene mejores valores de luminiscencia para ver estrellas que el astronómico de las palmas, por ejemplo. Una de las gestiones importantes del parque es la prevención de incendios, trabajos previos para evitar el fuego. Existen dos cuadrillas que en verano están en modo extinción pero en invierno hacen labores helvícolas. Pequeños trabajos para evitar que haya más o que los incendios sean más fuertes en verano. Una vez que el incendio se ha iniciado es muy difícil extinguirlo, entonces o lo extingues en el primer momento en unas masas o en unas zonas que pueden ser las más peligrosas y las tienes ya preparadas o cuando llega a determinadas zonas ahí tienes facultades para extinguirlo, controlarlo o reducir sus dimensiones. Siempre se dice que un bosque limpio es fundamental, pero parece que a los expertos no les gusta el término limpio. Eso de la limpieza, digamos, es un vocablo que lo traemos de nuestra vida cotidiana. Cuando hablamos de gestión forestal o de árboles, primero la limpieza del bosque tiene una, por definición tiene una serie de estratos, el árbol, el arbustivo, el herbáceo. Le digas, no, es que está sucio porque a esa vegetación no le corresponde, hay algo anómalo, dices, no, es que es su proceso natural. Otra cosa también es la limpieza, que la gente cuando se le habla de limpieza lo que piensa es que todos los montes o todos los bosques tienen que tener los árboles con un pastizal, esa estética de parque, de jardín, eso es imposible. En esta latitud, que es más o menos en torno a los 2100, es cuando se termina el bosque más denso. Llegamos al circo de San Miguel. Su aspecto es muy diferente en invierno. Está cubierta de nieve, depende de los años como venga, está tres meses cubierta o la nieve solo queda en pequeños neveros en la cumbre que luego se vuelven a completar de nieve. También en los meses invernales es donde hay más peligro. Es un sitio que en invierno hay una placa de hielo y es de los pocos sitios en el Moncayo dentro de la senda que si te resbalas tienes una caída libre y que puede ser fatal. Te puedes confiar incluso con el material y te vas abajo y justo encima de aquellas rocas está la zona difícil en la que pisas el hielo, la placa y acabas saltando por esas piedras. Cada pocos años hay alguien que fallece o con lesiones muy graves. Nos queda una hora por un camino zigzagueante con el privilegio de ver siempre el pico de frente. Llegar arriba es lo que tiene la montaña, que llegar arriba te ofrece el haber llegado a una meta y también tener unas panorámicas excelentes porque se ha llegado a ver bien en el Pirineo, todo el resto de picos del sistema ibérico, la meseta. En Añón de Moncayo, la zona cero del incendio, se encuentra la hospedería que regenta Currofatás, un castillo medieval, historia viva de la zona. Esto nos decía tras el incendio. Ya hemos vuelto al pueblo, el castillo está en perfectas condiciones, es una pena ver desde el monasterio de Perú hasta Añón cómo está todo, calcinado, negro, se te caen un poco los de malos pies, pero afortunadamente el incendio está controlado, aunque no está extinguido todavía y el parque natural no se ha visto afectado. O sea, que eso es una buena noticia dentro de todo. Por supuesto, pues imagínate, cancelaciones, 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 un poco de ruina, pero bueno, saldremos adelante como hemos salido otras veces. A pesar de toda esta hospedería que van a ver y que grabamos antes del incendio, pronto volverá a recuperar sus clientes. Pasen, pasen vuestras mercedes, no tengan empacho de quedarse ahí y visitar este mágico castillo de Añón, de Moncayo. Curro recibe con simpatía a los turistas y les ofrece rutas guiadas por el castillo. Hola Curro, ¿qué tal? Hola chicos. Mis hijos. ¿Cuántos habéis venido? Cinco, somos mitad holandeses y mitad de españoles, pero vivimos en Amsterdam. ¿Y qué venís buscando al Moncayo? La historia del país, lo más auténtico, saliendo un poco de playa y lo típico, y creemos que la zona esta tiene mucho encanto. Dejamos que esta familia se acomode y preguntamos sobre lo que vienen buscando hasta aquí. Aquí lo que busca el turista es la singularidad de este monumento, que es un castillo del siglo XIII, instalaciones modernas en un parque natural como es el Parque Natural del Moncayo, entonces buscan paz, tranquilidad y buenos alimentos. Hemos tenido, por ejemplo, en este mes gente desde China, Estados Unidos, Canadá, Dinamarca, Holanda, Alemania, Francia y también muchos españoles, claro. Vienen también a, como me dijo una señora el otro día, ¡ay, es que esto es como viajar en el tiempo! Esa experiencia de viajar en el tiempo y conocer la historia del lugar es otro aliciente. Este es Sigfrido, que es el dragón oficial del castillo de Añón. Yo soy el nuevo comendador del castillo. Yo os nombro caballeros a este equipo tan majo de unidad móvil. In nomine Patris et Felices, Espíritu Santi. Amén. En este peculiar lugar, los turistas pueden escuchar la historia de Añón y saber quiénes fueron sus fundadores. Los caballeros de la Orden de Malta. En el siglo XIII vienen aquí para construir este castillo, para defender la frontera del Reino de Aragón frente al Reino de Castilla. Y se quedaron cinco siglos porque había una mina muy productiva de hierro abajo en el río. El turismo histórico y cultural tiene más recorrido. Un referente, tanto desde el punto de vista de la cultura popular como también monumental, que es Trasmus. Se ha vuelto a abrir el castillo medieval, que lo restauró el inventor de la frontera, Manuel Jalón. Y tiene un pequeño museito, que una parte cuenta la historia del castillo y tiene también una exposición sobre la brujería, sobre los procesos de la Inquisición. Muy chulo. Muchos repiten a lo largo del año para disfrutar de los distintos paisajes. Tenéis unas vistas increíbles, 360 grados. Cambia mucho el paisaje en función de las estaciones. El paisaje del Moncayo es como un calidoscopio. En otoño es increíble porque con los alledos y las diferentes especies de árboles y plantas, pues tienes los verdes, los naranjas, luego los fucsias. Y lo que hemos visto por la carretera es muchísimos deportistas. Y bueno, de hecho aquí en Nayón se hacen varias pruebas de estas extremes. Y bueno, pues cada vez ven más ciclistas, más runners, más gente haciendo deporte. ¿Qué tipo de profesiones tienen los turistas que se acercan hasta aquí? Es muy vario pinto. Ornitólogos, biólogos, porque la biodiversidad que hay en el Moncayo, hay más de 2.000 clases de setas en el Moncayo, de hongos. Como suelo decir yo, remedando el refranero, más tiran dos setas que dos carretas. Otro tipo de turistas realizan aquí encuentros temáticos. No vamos a tener un encuentro de caballeros templarios que van a hacer una vigilia en la iglesia para nombrar nuevos caballeros, se pegan toda la noche y tal. Hemos tenido masones que han venido y han alquilado todo el castillo y se han pegado dos o tres días haciendo sus propias ceremonias. Así es más fácil imaginarse el Moncayo como un lugar de leyenda. Es hora de bajar a la realidad, pero no diré adiós, sino hasta siempre. Lo están viendo. Las llamas se podían ver desde el monasterio de Beruela. Un edificio que muchos intentaron proteger y lo consiguieron. Sigue intacto. Otro de los edificios emblemáticos de obligada visita es precisamente el Monasterio de Beruela. Este bello entorno del Moncayo tiene mucho que ver con la elección de los monjes, con agua abundante y tierras fértiles. Hoy queremos visitarlo de un modo distinto, de la mano de una de las personas que más tiempo lleva trabajando aquí. Pilar Belilla ha estado 25 años siendo la guía de este monasterio. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas, ¿ya estás preparada? ¿Está todo preparado para la visita de hoy? Todas las reservas ya están a punto. Todavía sin público vamos a descubrir los lugares favoritos de Pilar. Cuando llego a veces por la mañana o por la tarde si cerramos, entrar a este sitio sin nadie es un privilegio que pocas personas puedan disfrutar. Los compañeros que trabajamos aquí podemos presumir de poder pasear, relajarnos, sentarte un rato a leer, en algunos tiempos de descanso, en un lugar que ya atrajo a artistas importantes como son los hermanos Gustavo Adolfo y Valeriano Béquer. Un lugar que, como decíamos, también atrajo a los monjes. Llegan en el siglo XII los monjes de la Orden del Císter y vienen atraídos por los recursos que les aportaba este territorio, por los recursos forestales que aportaba la montaña, por los materiales en piedra que había en esta zona, en concreto en las canteras de Trasmoz, que es un pueblo muy mágico y misterioso que hay aquí cerca, y también por ser un sitio solitario, aislado, en el cual podían desarrollar su función principal y su objetivo, que era la unión con Dios a través de la oración y de la contemplación. Comienza a llegar el público. Además, hoy se ha organizado una visita poco habitual, donde hay que buscar la fauna del monasterio. Iglesia, ¿no? Que parece una catedral, que esa es otra. Venga, vamos por aquí. La iglesia es sobrecogedora, en sentido positivo. Cuando entramos a la iglesia, entramos a un lugar magnífico, con unas dimensiones extraordinarias. ¿Oye qué hay ahí? Un león. ¿Y dónde hay más? ¿Cómo está representado el león? Saltando. Está saltando muy bien. Lo que llamamos el león rampante. El escudo del Real Zaragoza, ¿qué es? Tiene un león de un león rampante. Mira, es que esto es muy... casi nadie lo conoce. Son las capillas más antiguas de la iglesia. Es una construcción románica. Y cuando oficiaban los monjes, que casi todos accedían al sacerdocio, podían hacer la ceremonia de la consagración aquí en la mesa del altar, a que guardarían los ajuares litúrgicos. Y cuando acababan con la consagración, lo que sobraba de la misma, los restos del vino, etc., los desechaban por esta pequeña pila. Pues iban directamente a una tierra purificada, limpia, que está debajo de la iglesia. Los monjes tenían que hacer una misa diaria. Por eso había cinco capillas en la girola, donde podían oficiar misa de manera simultánea. La acústica que tiene es espectacular. Y la forma que tiene el claustro es impresionante. Y el retablo y las columnas hace que se escuche una reverberación impresionante. He sacado foto de cada detalle. Yo podría estar aquí, podría estar todo el día aquí. Seguimos descubriendo secretos. Para acoger los restos mortales de una de las familias más importantes de este territorio, se construye esta pequeña cripta debajo de la zona del presbiterio, cuya peculiaridad más importante es que su techo, su bóveda, está decorado con motivos funerarios. Por ejemplo, calaveras, huesos. Era costumbre enterramientos de abades. Aquí tenemos abades de la historia hebreola en el suelo. Lo estamos pisando, no pasa nada. ¿Qué hay aquí? Otra cabeza de león, ¿vale? Entonces aquí este león representa lo que hemos dicho, ¿no? Fuerza, poder de este abad que llegó a ser cardenal, o sea, dentro de la jerarquía de iglesia. Otro lugar muy importante, por supuesto, es el claustro. El claustro tiene muchos detalles muy curiosos y llamativos. Y hay un rinconcito en un lado, al lado del lavatorio del claustro, que también es un sitio muy interesante para estar un rato descansando y contemplando esa decoración. Lo que vemos aquí es algunas de las gárgolas originales del monasterio. Todas las que vemos en el claustro, la mayoría de ellas son reproducciones, pero en este rincón quedan algunas de ellas. Eligen la ubicación de cada una de las especies vegetales como si estuviéramos ante un huerto de piedra. Y si nosotros tuviéramos un huerto y quisiéramos plantar una vid, por ejemplo, la plantaríamos en el sitio más soleado, que en el claustro es el norte. Entonces en el lado norte del claustro se representan plantas como la vid o como la encina, que necesita mucho sol. Igual por el fondo... ¡Pato! ¡Pato! Bueno, unos lobos, dentro de un escudo. Entonces el lobo... ¿Qué valor, qué fuerza puede tener el lobo? Que es generalmente un lobo. La manada, el jefe... Pues aquí marca con un lobo esa casa, esa importancia en alguno de esas casas. Otro de los lugares favoritos de Pilar es el comedor. Aquí destaca un detalle. Y en este caso el pasaplatos es doble. De tal manera que los hermanos que estaban aquí en el comedor no veían lo que estaba sucediendo en la cocina. La cocina la vamos a poder ver ahora por el comedor, pero tenemos que pensar que esta puerta no estaba. Esta puerta no existía ya que era el claustro el que comunicaba todas las habitaciones. Por lo tanto, a todas las salas se entraba a través del claustro. Nos permite esta puerta nueva entender el grosor de los muros. Fijaos que prácticamente tengo que anchar mis manos para poder medir la anchura que tiene el muro. Un lugar que no pueden perderse si van al Moncayo. Se encuentran un entorno aislado que les transmite unas sensaciones y unas emociones que son difíciles de conseguir con esta intensidad y con esta tranquilidad en cualquier otro lugar. A ver, soy consciente, ¿no? Pero es que ahora tengo una ilusión tremenda por empezar, por hacerlo nuevo, porque es un sitio emblemático, es precioso. Tres, cuatro meses lo que dure hacer esto y empezar de nuevo. De aquí no nos vamos. No sé, es que esto se merece otra oportunidad. Parte del paisaje de la zona del Moncayo es única en Europa y en el mundo. Nosotros conseguimos ver ese paisaje con un experto días antes de que se produjesen las llamas. Por desgracia, parte de lo que van a ver hoy es tierra quemada. El Ayuntamiento de Tarazona organiza rutas guiadas por el Moncayo en vehículos 4x4. Ángel se encarga de llevar a los visitantes y les explica con pasión todo sobre este terreno que él recorre cada día. Me levanto pronto porque con este calor a las seis ya estoy andando por ahí con mi perrillo y a ver milanos que he visto esta mañana, un corzo, un zorro echando la siesta en un rastrojo. Hay zonas muy desconocidas que llaman la atención a cualquiera. ¿Y hay algún tesoro por ahí que nos estemos perdiendo? Hay muchos tesoros. Hay muchos tesoros y rincones bonitos en el momento que te sales un poco de las rutas establecidas. Por ejemplo, esta pista. Podemos ver en la cuneta diferentes especies de orquídeas ibéricas. A la gente le llama la atención. Mucha gente también viene por la temperatura. Muy agradable entre los árboles. Fuera, el calor hace estragos. Estamos viendo ahí ahora una mancha de color rojizo en el cabezo de la mata. O sea, la sequía está acelerando quizás la pérdida de hoja. Cuando normalmente esto se ve en octubre. Son arces de Montpellier. Vamos a aparcar aquí. Se detiene para llamar la atención sobre esta formación singular, las peñas de Herrera. Donde domina la caliza, donde hay muchas cuevas. A veces a mí me recuerda totalmente a paisajes donde se podían grabar películas de Tolkien. Hay una parejita de quebrantagüesos que llevan intentando criar. Pero el quebrantagüesos necesita unos años de prácticas a la hora de criar hasta conseguir sacar adelante la incubación y los pollos. En el siguiente tramo del viaje quiere mostrar un aspecto extraordinario del Moncayo. El Parque Natural reúne varios tipos de bosques distintos. Algunos propios de otras zonas de España o incluso del mundo. Estamos ahora en el Robledal. El mismo roble que vemos cuando vamos de vacaciones al Parque Nacional Picos de Europa, lo tenemos aquí en el Moncayo. Mira, en esta curva tenemos un grupito de álamos temblones que son unos árboles muy comunes en Siberia. Ahí hay uno, ahí hay otro. Por tener una madera blanda se lo ponen muy fácil al pájaro carpintero. Los árboles están repletos de nidos de esta especie. Aquí, entre los robles, podemos encontrar algunas coníferas que no son propias de Moncayo. Aquí viene a menudo a rascarse el jabalí. Le practica heridas en la corteza y consigue que sangre una resina que tiene en estas ampollitas. Con una sustancia que se llama limoneno, que usa el jabalí para desparasitarse y para quitarse su propio olor. Es el abeto de Douglas. Ángel encuentra abejas trabajando a pesar de ser agosto. Se pueden ver perfectamente unas gotitas pegajosas aquí en la hoja que han segregado las bellotas que están encima. Esta sustancia pegajosa que se llama mielato la recogen las abejas para fabricar la única miel que no es de flores. ¿Cuánto dura la ruta? Depende, pero suele durar de cuatro o cinco horas. Depende de la ruta porque tenemos tres. ¿Y es todo así, viendo curiosidades como estas? Sí, viendo botánica, fauna, pero sobre todo vegetación y algo de geología. El camino nos lleva hasta un bosque de abedules, también muy raro para esta zona. Pues es que estamos en un lugar privilegiado porque os recuerdo que estamos en la provincia de Zaragoza. Y este conjunto de árboles que tenemos aquí, este abedular, es más bien propio de países boreales, en Alaska, en Noruega. Y fijaros, estas setas que salen aquí, el yesquero del abedul. Localizamos incluso el rastro de algunos animales. De corzo. Y aquí hay otra muy pequeña, de alguno que ha nacido en esta primavera. Y esa grande de jabalí. Mira qué pluma más caprichosa de un gavilán. ¿Qué otro tipo de fauna podemos encontrarnos por aquí? Pues mira, la jineta, tejón, la garduña. Hemos visto encinar, hemos visto robledal, hemos pasado por el pinar, aunque no hemos hecho mucha mención. Hemos visto el abedular y ahora cuánto hemos recorrido para llegar al ayedo. Los ayedos siempre han incitado a las historias de duendes y de brujas. Porque este bosque, con este juego de luces, invita mucho a la imaginación. Y fijaros que sombra proyectan estos ejemplares de haya. Por eso no hay plantas. No hay ni hierba, no hay nada. Ni siquiera germina las semillas del haya. Pero qué bien se está. Pero se está muy bien. La vida y trabajo de muchos habitantes de la zona se ha visto alterada. Otros, como el de este guarnicionero, continúan. Son oficios tradicionales del moncayo. Ni siquiera las llamas han podido con ellos. El moncayo es la zona donde más oficios tradicionales quedan todavía vivos. De hecho, en Lituénigo, cada año se celebra una feria de los oficios perdidos. Entre todos ellos queremos conocer uno, el del guarnicionero. Roberto tiene desde hace años su negocio a la entrada de San Martín, en una casa ambientada como en el Antiguo Oeste. Hola, sí, pues aquí es donde tengo mi tener de guarnicionería. Aquí es donde paso mis momentos de trabajo. ¿Qué te aporta el entorno del moncayo? Pues sobre todo me aporta tranquilidad y, en cierto modo, libertad para poder estar tranquilo y desarrollar la actividad de guarnicionería. Vino hace 22 años desde Extremadura por trabajo y para cumplir su sueño. Específicamente del material que yo fabrico, que sería de la silla de montar Western, en España solo estamos dos o tres. Todo lo que fabricamos aquí es de forma artesanal, desde principio a fin, con materiales de primera calidad y con materiales nobles como la madera, el cuero o el metal. De pequeño mi sueño siempre fue tener un caballo y una silla de montar y la única forma de tener una silla de montar original y de buena calidad del oeste, cuando yo era joven, pues era o comprarla y gastar mucho dinero o aprender a hacerla. ¿Y aprendiste? Sí, de forma autodidacta, aprendiendo con algunos señores mayores que tenían un poco el oficio de la guarnicionería y, sobre todo, con libros y con vídeos. Me fui formando hasta llegar a realizar la silla de montar Tejana. Se lleva alrededor de 20 días de trabajo y con este tipo de trabajos y de relieves puede llegar a mes y medio o dos meses de trabajo. Esa, por ejemplo, tiene bastante más trabajo, dos meses por lo menos. Esta es una silla subcaliforniana. Cuando estuve en Baja California hice amistad con un guarnicionero. Me pasó los patrones y la forma de dibujo al estilo subcaliforniano. Esto es una reproducción, como quien dice, de la silla que utilizan todavía después de 300 años en Baja California Sur. Esta es para mí específicamente para que la gente pueda ver en el mundo del oeste la silla de montar, que es como quien dice la abuela de la silla actual del oeste. Y luego la forma de adornar sería, por ejemplo, este estilo. Bendesillas a jinetes de Cataluña, País Vasco y, sobre todo, Andalucía. Un guarnicenero no puede vivir solamente de su ciudad o el entorno que le rodea. Tiene que vivir, sobre todo, de gente que viene de fuera porque el mundo del caballo está muy disperso. No es como antes que había caballerías en todas las cazas, como quien dice. El corte se hace en el 90% a mano y con esta herramienta. Y se tiene que hacer siempre sobre una superficie que no sea dura y que no tenga nudos para que no se estropee la cuchilla. Tiene que tener un filo bastante fino porque en el cuero siempre hay que hacer trabajos tanto de rebaje como de corte. Entonces, el corte se corta así. Esa es la forma que tiene de cortar el cuero o esta otra forma. Nos enseña un truco para afilar su herramienta de corte. Yo pongo aquí la ceniza. Y ahora es con lo que asiento el filo de la cuchilla. Digamos que borra las rayas que dejaría la piedra de afilar. Fijaos cómo lo corta, ¿no? Para coser utilizamos esta pieza que es un ranurador que lo que hace es hacer una incisión en el cuero para que la puntada, como quien dice, no quede por encima del cuero. La puntada del guarnicionero que se hace con ledna y con dos agujas. Roberto, y esto parece una casa del oeste con su porche, todos los detalles. Pues sí, la intención era darle un poco el aspecto de las casas de los vaqueros, de las películas antiguas del oeste, las que veía cuando era pequeño. ¿Y tienes tu caballo? Sí, tengo aquí a mi amigo Ciscos, que es el que cada vez que hago una silla de montado se la apruebo a él a ver qué tal le queda. Y con el que me doy por aquí mis rutillas y mis vueltillas para despejarme y para distraerme. ¿Has conseguido tu sueño de niño cuando veías esas películas del oeste? Sí, lo que pasa es que ahora lo que me ocurre es que como me gustan todas las sillas de montar que realizo, cada vez que termino una silla de montar, cada vez que se la llevan me quedo con ganas de quedármela también. Estoy feliz aquí en esta tierra, la verdad es que me gusta este sitio. La historia de Rosa se ha convertido en un símbolo de superacción. Al lado del monasterio de Beruela, su negocio, que regentaba desde hace ocho años, fue Pasto de las Llamas. Te iba a decir que está un poco quemado, pero ya lo ves, ¿no? No hay palabras para expresar esto. A ver, soy consciente, ¿no? Pero es que ahora tengo una ilusión tremenda por empezar, por hacerlo nuevo, por empezar, por... No sé, es que esto se merece otra oportunidad, porque es un sitio emblemático, es precioso y claro que empezaremos. O sea, tres, cuatro meses lo que dure hacer esto y empezar de nuevo. Le vamos a cambiar el nombre y le vamos a llamar, ya se me ha olvidado, David, a Fuego Lento, porque creo que es un nombre muy bonito, tiene mucho contenido. No pensé nada y pensé todo. O sea, era un conjunto de que... Es que estaba el fuego muy lejos, ¿eh? Y justo estaba ya en el buste. Desde mi casa se veía así toda la noche. Que no sé, aún es ahora y no sé qué decir. Rehacerlo todo, trabajar con ilusión, de aquí no nos vamos, hasta que se... Lo que sea, lo que sea. Es la cara que muchos muestran días después, la de volver a empezar, con más alegría si cabe, para recuperar todo lo perdido. Al igual que este restaurante, estamos convencidos de que esta zona quemada del Moncayo volverá a resurgir dentro de unos años de sus cenizas, que turistas y habitantes de los pueblos de la zona volverán a disfrutar de este paisaje único en todo su esplendor.